El Ministerio del Interior de Colombia se encuentra realizando la socialización de la política pública LGTBI Nacional 2019 con 23 municipios de la región del Magdalena Medio en donde se encuentran participando la comunidad LGBTI de Barranca Bermeja. Bueno, se ha tratado de mirar qué es lo que se ha logrado, cómo es el manejo que se le va a dar a esa política, a qué plazo se está manejando y de acuerdo a esos plazos entonces se mira qué fallas hay para poderlos extender o sencillamente recortar el plazo que se lleva. Y ha sido muy buena la respuesta, ha habido una buena convocatoria y también tener en cuenta que no es solo Barranca Bermeja sino también el Magdalena Medio. Este evento de socialización se llevó a cabo en las instalaciones del Hotel Bacho en donde hicieron presencia a más de 50 personas de la comunidad LGBTI y el Ministerio del Interior. Bueno, después de este proceso en este mismo recinto realizaremos la conformación de la red LGBTI del Magdalena Medio. Claro, hay gente que viene de Sabanetorres, Puerto Huiches, Arenales, de varios municipios tanto de la parte antioqueña como de la parte de Bolívar y de Santander. En este espacio buscan dar a conocer los derechos que protegen a la comunidad LGBTI. Cabe resaltar que luego de esta reunión se creará la red LGTBI del Magdalena Medio con la participación de más de 23 municipios de la región.